Vamos con las leyendas americanistas y hoy nos ponemos de pie, hoy tenemos que ponernos de pie, pongan fanfarrias, pongan todo, por favor, porque hoy está una leyenda de la América en el podcast de Mimo el Águila, nada más y nada menos que el Capitán Furia, Alfredo Tena, bienvenido, Capi, esta es su casa. Gracias a ustedes por invitarme, sé de la gran audiencia que tienes y es un honor para mí estar con todos tus, con todos tus escuchas. Muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que estoy muy nervioso porque la verdad, hablar con una leyenda de la América no todos los días se puede y hoy tenemos a uno de los top, a uno de los más queridos, profe, la verdad es que usted es uno de los más queridos por el americanismo. ¿Qué le parece si empezamos rapidísimo cómo nace el amor hacia el Club América de Alfredo Tena? ¿Cómo nació toda esta historia hacia el amor que le tiene hoy al club? Pues mira, yo ya estaba en Fuerzas Básicas, estoy hablando del año 70, tenía 14 años y nos regalaban un boleto para ir al estadio, para esto te digo que yo era necaxista, pero entré a la América y un día nos regalaron un boleto para ir al Clásico, a un Clásico, era un jueves en la noche, nosotros entrenábamos a las 4, a las 6 ya habíamos terminado y el partido era 8.45. Entonces un compañero y yo nos fuimos al mercado, a cenar un poco, al mercado que está en Espartaco, saliendo de Coapa. Y ya cerca de las 4.45 para las 8 nos fuimos al estadio cuando nos dimos cuenta de un tráfico, no se podía mover la calzada de tráfico, no se podía mover, era una médica de Guadalajara, yo creo que era 1971. Sí. Y era un clásico de noche, entonces nos fuimos como pudimos, corrimos un poco, tomamos un aventón porque los camiones no pasaban, en serio no pasaban. Entonces tú sabes, de Coapa a la Azteca agarré unos 3 kilómetros. Más o menos. Y como pudimos llegamos, llegamos, cuando llegamos no había acceso, no estaba el cinturón que hay ahora, tú podías llegar hasta la entrada del túnel. Entonces, con boletos en la mano nosotros no podíamos entrar porque era tanta la gente que no se podía entrar. Entonces algunos que tenían boletos se enojaron y doblaron unas alambradas que había ahí, la doblaron y nosotros teníamos boletos de abajo, enumerado, pero ahí no se podía entrar. Entonces cuando tira la alambrada, nosotros pasamos y nos vamos hacia las garras de arriba. Sí. Entonces cuando íbamos subiendo la rampa, ya había empezado el partido, que se oye, ¡gol! Se lo perdió. No, no, espérame, ¡gol! Y empezamos a ir a la tribuna, ¡chivas! ¡chivas! Ya no la van a hacer otra vez en estos campos. Entonces, 1-0 perdían al América ya. Cuando yo me siento en una de las escaleras, como pudimos, era el minuto 15. Del minuto 15 al 45, el América dio un espectáculo de jugar al fútbol. Metió gol Tonino, yo creo, Borbolla, Borja, o Reynoso, Reynoso creo, y acabó el primer tiempo 3-1 por favor al América. Era un espectáculo de jugar al fútbol y la verdad era muy emocionante. Transmitía la emoción hacia la tribuna el juego que estaba brindando. Salió el segundo tiempo y siguieron con ese mismo dinamismo, con esa misma entrega, y metieron otros dos goles. El partido iba 5-1 por favor al América. Y ya para acabar, Chivas hizo el segundo. El partido acabó 5-2. De ahí fue tanta la emoción, la vibra que transmitieron los jugadores, que fue una catarsis. Cada 15 días queríamos ir al estadio a ver ese América. Y como yo, muchos porque jugaban contra quien jugaban eran 70.000, 80.000 gentes. Y de ahí, hasta el título, ¿eh? Decían que se salen campeón con un juego espectacular, con un juego directo, con una buena defensa. Estaba el maestro Hodge, Tonino, el maestro Reynoso. Estaban en los extremos Roberto Rodríguez y Manolo Borbolla y Enrique Borja, que para donde cabeceaba las metía todas. Como sea, metía goles Enrique Borja. Como sea, las metía. Y era un ídolo, además. Era un ídolo que llevaba 5-10.000 gentes por sí solo al estadio. El portero era Pajarito Cortés. Jugaba en la defensa René Trujillo, Cornero, Sánchez Galindo y Mario Pérez. Entonces fue un cuadro que fue icónico para nosotros. De ahí nació un americanismo para muchísimos que ahora lo somos. ¿Cuántos años tenía en ese momento, profe? Exactamente. 14 o 15. 14 o 15. Bueno, en 71. Yo creo que tenía 14 años. Ya jugaba en básicas de la América. Correcto. Es lo que le iba a comentar. Usted juega en el asturiano, ¿no? Sí, centro asturiano. Juan Antonio Roca. Era socio, de hecho. Y ahí empezó a checarlo. Y le dieron una oportunidad de probarse en el América. Cuando se prueba en el América, usted era medio volante, si no mal recuerdo. Sí. ¿Le gustaba mucho esa posición? ¿O jugó de todas? ¿Le tocó también jugar aquí? ¿Entero, extremo, lateral? ¿O definitivamente medio volante era lo que usted quería? Yo jugaba medio volante. Cuando llegué a la América, yo me di cuenta que no tenía el talento de otros. Pero era un jugador útil porque corría mucho, iba de área a área, cabeceaba yo en las dos áreas. Por ahí a veces hacía un huelecito, defendía bien. Entonces, un equipo no solo necesita cracks, necesita guerreros también. Entonces, yo jugaba. Yo jugaba, sudaba, gritaba y contagiaba también entusiasmo. Entonces, yo jugaba en media cancha. Me sentía bien. No era de los cracks, de los que tienen mucho talento, pero me las rebuscaba. Un día ya estando en reserva especial, había una fecha de exámenes. Antes duraban como 15 días los exámenes y a veces tu papá no te dejaba ir a entrenar porque tenías que hacer los exámenes. Entonces, y eso pasó un día que fuimos y íbamos a jugar a Cuernavaca contra el Galera de Cuernavaca, que es un equipo de mucho prestigio en los barrios. Faltó un compañero de defensa central que tenía que estar en exámenes. Yo estaba ahí, llegó el profesor Gámez, ya en reserva especial. Y me dice, oye, Alfredo, ¿nunca has jugado de central? Digo, no, profe, pero como quiera, yo juego. Ya juego, no te preocupes. Juegos a jugar de central. Nunca más regresé a, después de ese partido, nunca más regresé a media cancha. La verdad, yo me sentí bien cuando estaba jugando la defensa. Dije, de aquí soy. De aquí soy y no había tanta competencia como en media cancha. Ya en reserva especial había unos cracks, para qué te cuento, en media cancha. Y yo seguía siendo útil, pero no a nivel de ellos. Cuando voy a la defensa, dije, yo de aquí soy. Me sentí bien, anticipé, cabeceaba, me barría. En aquel entonces se podía dar más. Iba al ataque también, iba al ataque también. Le gustaba notar, le gustaba notar. Entonces, este, de ahí me pasaron a la defensa y de ahí no me moví nunca más. Yo tenía 16, yo creo que 16 años. Y de ahí fue la defensa central para toda la vida, hasta que me retiré. Así es. En el partido de su debut, ¿se acuerda el día que le dice Juan Antonio Roca, o quién fue el que le dijo, vas a debutar el día de hoy? Pero aparte fue en un partido, pues, Cruz Azul, campeón de campeones. O sea, ¿se acuerda de ese día cómo fue su debut profesional con el Amex? Sí, sí, me acuerdo. Fue por mayo del 74. Pero hubo, hubo emergencia. Yo todavía no estaba listo, yo jugaba ya en la reserva, pero me faltaba mucho proceso todavía. Pero hubo emergencia, se lastimó Barberena. Este Lino Spín parece que le agarró gripa. Entonces, pues, ¿quién está en, quién está, quién sigue? Pues, está, está, está el freo. Pues, a ver, ya me le trajeron del otro alcance, a ver que venga. Me pusieron a jugar en escuadras del miércoles, más o menos lo hice bien, el del jueves. Pues, también, más o menos, sí, y, y como no había otro, pues, que me empujan para dentro. Más o menos. Y, jugábamos, era un campeón de campeones, jugábamos contra Cruz Azul. Amaneció el día bastante lluvioso. Yo no traía los zapatos adecuados ese día porque te digo que venía de, venía, apenas estaba yo llegando a reserva. Las emergencias precipitaron mi debut y, bueno, entramos. No me puse tan nervioso porque ni siquiera te das, ni siquiera percibes hacia dónde vas. Entonces, cuando ya ves el estadio lleno, fue un lleno total, eran 114 mil, 115 mil gentes. Fue un partido con aquel Cruz Azul de los años, porque eran tres campeones en ese entonces, tres campeones. Nosotros teníamos un equipo muy bueno. La verdad que era un equipazo. Y fue un partido de toma y daca de alto nivel, dramático, y al final lo perdimos. Pero, pero, contento de, de cumplir un sueño también. Hoy inició una carrera espectacular. ¿Usted se imaginó la magnitud de lo que hoy representa al americanismo su nombre? O sea, ¿realmente lo, lo sentía en ese momento? No, no, para nada. Apenas estábamos haciendo pininos. Estábamos haciendo, no sé, yo iba a la escuela y mi papá me presionaba. No dejes la escuela. Sí, pero no me alcanza para ir a la escuela e ir a, ir a, a, a entrenar. Hasta que un día me dijo, oye, ¿cómo vas en la, a la escuela? Me dice mi papá. Me digo, pues más o menos, porque tengo que ir a entrenar. Sí, ¿cómo entrenar? Pero no puedes dejar la escuela. Me dice, ¿y con quién entrenas? Me digo, ya en el primer equipo, ¿con quién? Pues yo entreno con un tal Borja, un tal Reynoso. Un tal Borja con un Juanatón. Con un pajarito Cortés, con Roberto Hoz. ¡Qué bárbaro! Ajá. Perdón, es que entró una llamada. Este, Hoz, ¿qué crees que me dijo mi papá? ¡Deja la escuela, no te entrenar! Ya estás ahí. Pero su papá también era americanista, Capi. ¿También su papá era americanista o era necaxista? No, no, no. Mi papá era necaxista. Trabajaba en la compañía de luz y algo tenía que ver electricistas y necaxistas. Desde luego, desde ese momento se volvió americanista. Ok. Yo le dije que ya entrenaba con el primer equipo. ¿Con quién entrenaba? Me dijo, no, deja la escuela. Estás ahí. Ya la escuela te esperará después si no la haces en el fútbol. Entonces me apoyó. Y entonces me dediqué más de lleno al fútbol. Le dediqué más horas. Entonces fui creciendo más. Podía ir más tiempo al gimnasio. Comía mejor. Entonces fui progresando en cuanto a nivel de juego. Y como los torneos eran largos, pues te metían un partido, te sacaban, te volvían a dar otra oportunidad. Había tres extranjeros nada más en el equipo. Entonces había mucho espacio para todo. Fuerzas básicas, torneos largos. Los puntos valían dos. Entonces una derrota o un empate no eran tan desgraciados como lo fue hoy. Bueno, entonces poco a poco fuimos, no solo yo, toda la camada de fuerzas básicas, poco a poco empezamos a avanzar, avanzar. Y fuimos ganando terreno en el primer equipo. Una historia increíble, pero de todos estos partidos, mi querido Capitán Furia, llegó el día, porque hicieron en el 82, 83, hicieron un gran torneo, ¿no? Era un gran torneo. Llegó la derrota con la Chivas Dolorosa, esa bronca que usted quería primero, al principio la quería detener y al final ya empezamos a dar golpes por todos lados. Y me queda claro que la Mora se la playera la tenía. Ya era capitán incluso del América. Llegó el partido más importante para el americanismo, me parece, para usted sin duda, en la final del siglo. Pero, anotar en un partido como ese, ¿qué se siente? ¿Cómo lo sintió? Realmente, ¿cómo regresó a su casa después de semejante partido con el campeonato? Bueno, es una emoción indescriptible, la verdad. Es incontrolable, se desborda la pasión. Porque teníamos tanto atrás en la mochila, tanta adrenalina que teníamos que descargar. Cuando Lalo Váquez mete el primer gol, yo no me emociono tanto porque era 1-0 en el minuto 6. Cuando llego el gol, es el 2-0 en el minuto 25, porque ya lo ves más cerquita. Entonces, como que sueltas toda esa presión que teníamos de 7 años de no ser campeón. Eran torneos largos, acuérdate. Entonces, nos habían ganado el torneo pasado. Estaba todo el dramatismo envuelto en el estado de Azteca. Que cuando meto el gol, se desbordó la pasión. Era incontrolable. Casi me salgo a Tlalpan a correr. Sí, fue dramático. Incluso nos hacen el 2-1 y se puso más dramático todavía. Porque en el partido de la ida nos habían empatado en minutos finales. Aparte, jugábamos con 10. 2-1 con 10 y faltaban todavía como 15 minutos. Ya cuando Javier hace el gol y veo que la pelota rebota en la red, ya es una emoción indescriptible, una emoción que no te cabe en el pecho. ¿El trofeo más importante de toda su carrera o cuál de todos? Porque ganó todos. El que más recuerdo. No, ese sin duda. Ese sin duda. Te repito, éramos 7 años que no éramos campeones. Nos habían eliminado el año anterior, habiendo hecho una campaña. Si no me recuerdo, le habíamos sacado 14 puntos al segundo lugar. Entonces, estaba todo contenido, todo el deseo de ser campeón. Ganamos ese, le ganamos a las chivas. Fue algo que esperábamos mucho y que se dio en un partido que todos soñábamos. Que todos queríamos una revancha. Era una revancha. Era una revancha, exactamente. Capi, de todos los delanteros que le tocó marcar, ¿cuál fue el que le daba dolor de cabeza o le dio dolor de cabeza siempre? Bueno, había dos. Uno era el oír Perushi. El atlético español. Después pasó el curso azul. Pero me acuerdo que cubría la pelota también. Yo llegaba y le pegaba y rebotaba como si fuera una pared. Metía la espalda a él para proteger la pelota. Y yo le daba y rebotaba. Y se giraba y era rápido. Entonces, me costó mucho trabajo siempre. Porque picaba bien a las esquinas. Iba bien al desmarque de apoyo. Era un zurdo que, los zurdos son difíciles de marcar. Se voltean rápido. Entonces, el oír Perushi fue uno y el otro fue Cabello. Cabello no se movía mucho, pero en cuanto arrancaba tenía una potencia física que te sacaba un par de metros en el arrancón. Entonces, tú tenías que anticiparla. Porque si él controlaba la pelota y empezaba a jugar, ya era un par de metros. Lo ganó todo, Capi. Lo ganó todo con el América. Hoy es uno de los más queridos. Hoy incluso, el americanismo pide su regreso. Donde sea, como sea. Pero tiene que estar en Coapa, que esa es su casa. Pero, ¿usted cómo ve la presión que tiene hoy el actual América? ¿Cómo ve a la América actual? Porque quiero regresar, ahorita podemos regresar a la historia, porque la historia que tiene usted es increíble. Pero, ¿cómo ve a la América en este momento? Cinco años, ya van para cinco años sin ser campeones. Digo, usted ha dicho, ¿cuántos años tenía también usted sin ganar? ¿De acuerdo? Pero no queremos que se repitan historias. ¿Cómo ve a la América actual? Yo lo veo bien. Lo veo convencido. Lo veo suelto. Lo veo con dinámica. Poco a poco tomando un ritmo mayor. Si a eso le sumas la calidad que todos tienen. No digo un equipo. Ellos tienen dos equipos. Viste que salió Sendejas y entró Suárez. El otro día, ni se notó. Y así podía salir cualquiera y entrar cualquiera y no se nota. Tienen dos equipos. Están bien dirigidos. Tienen el apoyo de la directiva. Yo los veo bien. Ahora, hay liguilla. Y en la liguilla, tú tienes que salir. El otro día, el año pasado en Toluca, a los 15 minutos perdíamos 2-0. Eso no te puede pasar. Porque luego regresar cuesta mucho trabajo. Empiezas a desesperarte, a comprometer más gente en ataque. Haces huecos y no llegas a nada bueno. Entonces, la liguilla hay que jugarla más concentrados. Más concentrados. Tomando las experiencias que les han pasado. Y bueno, yo apostaría si fuera un campeonato largo. Yo estaría seguro que quedaba entre los dos o tres mejores. En la liguilla no se sabe. En la liguilla tienen que demostrar que han aprendido. Porque nosotros cometimos muchos errores en la liguilla hasta que después ya sabíamos perfectamente cómo se tenía que jugar. Jugábamos un poco más pragmáticos, pero más inteligentemente. En la América, en el último año, digamos, la liga no es problema. Digamos, calificar no es problema. De hecho, se robó en el último torneo de la liga. Pero, ¿qué le falta a la América en la liguilla? ¿Qué le falta? ¿Qué cree que, Alfredo Tena, qué cree que le falta a la América para poder ser campeón? Acomodar a los extranjeros de otra manera, el parado. Se nos pusieron, aventaron el camión ese poquito, con línea de cinco. ¿Qué le falta a manejar los partidos? Toluca, como bien lo dice usted, no debió de haber presentado ningún problema para la América. Y aún así sí se presentó esto y no se volvió a conseguir el campeonato. ¿Qué le falta realmente a la América? Yo creo que lo que le hace falta es sacudirse esa presión de los cinco años que tú dices que tiene, porque pesa, les sabe pesar, porque tienen todo, les sobra de todo. Entonces, aparte están obligados por el dueño, por la empresa a ser campeón, porque no hay otra cosa en el club que sea éxito más que ser campeón. Entonces, esa presión a veces los congela un poco. Si recuerdan los primeros minutos de Toluca, estaban tiesos, estaban tiesos, desubicados, no querían la pelota. Toluca, sin hacer gran cosa, pum, pum, nos puso dos a cero. Y de ahí no nos levantamos. Todavía en el Azteca nos hicieron otro. Entonces, yo creo que hay que quitarse la presión, porque tienen todo, tienen un muy buen equipo. Los veo que están bien dirigidos, están confiados, sueltos para esto. Hasta Valdez ya se puso a jugar fútbol el viernes pasado. Valdez empezó a jugar y se notó. Cuando un enganche como Reynoso, como Santos, como Marteloto, empiezan a jugar, el equipo se hace fluido y tiene mucho más opciones de gol. Entonces, yo creo que tiene que quitarse esa presión. La presión va a existir, pero la tienen que saber manejar. Me imagino que tienen que aprender a manejar, pero saben muchos jugadores dónde están. Hace rato comentaba que eran tres extranjeros cuando usted jugaba. Hoy son diez. Sí. Una abismal diferencia, pero ¿cree que están bien utilizadas las plazas de extranjeros en el América? O si usted pudiera, sí le daba salida a algunos cuantos. Bueno, yo creo que están bien. Solo veo un poco de overbooking en la delantera, donde está Henry, está Viñas y está Roger. Y cabecita. Incluso el cabecito, el cabecito a jugar de nueve también. A lo mejor prescindiría de uno y lo pondría en otro puesto. Yo no traía otro. Ya no. Yo no traía otro porque está Lozano, está el Mosumbo ahí también, por si se puede, por si se necesita algo. Pero lo demás está bien. Ese muchacho Suárez juega bien. Por estar con Cendejas, Aquino y Richard son dos excelentes. Pero yo creo que son demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba Naveda. Naveda lo estaba haciendo bien. Naveda había cumplido todas las categorías. Lo estaba haciendo bien. Y de repente lo tienen que soltar porque hay sobrecupos. No tengo nada contra ellos. Pero yo creo que podían tener más jugadores de la cantera para tener un poco más de identidad con la gente. Si algo recuerdan mucho también obviamente los americanistas es el buen trabajo que tuvo con fuerzas básicas. Porque Raúl Jiménez y compañía vienen de ese buen trabajo que usted tuvo. Actualmente, ¿a quién ve como salida de exportación de América Esteban, el Mosumbo? Ahí hay varios, Karel Campos, Iker Moreno. ¿Me puedo seguir mejor? Incluso Jorge Gómez, que se fue de préstamo. Mauro López, que también se fue de préstamo. ¿Cómo ve las fuerzas básicas ahora que ya no está usted ahí? Yo las veo bien, pero me parece que les hace falta un escalón. Entre la 20 y el primer equipo, creo que necesitarían estar en la liga de expansión. Yo presenté un proyecto deportivo para una liga de expansión. Al final no se hizo. Pero tenía gente ahí como, Emilio Lara va a ser de exportación. En este momento no, pero sus facultades, si tú lo ves, él va a romper la liga próximamente. Teníamos a Jared Ortega, que también es uno de exportación. Osvaldo León, estaba Paolo Ríos, el Morris Palma, Santiago Naveda, Lupe Clemente, Iván Moreno, que está en León ahorita. Esos me los quería llevar a una liga de expansión. La Sub-20 les queda chica. O sea, vi el partido de San Luis América en el Sub-20. Por ejemplo, Miguel Ramírez, el disco, no tiene nada que hacer ahí. Ya le pasa. Lozano necesita más exigencia de jugar en el Sub-20. Can el Campos, bien que prestaron a Mauricio Reyes, que es un gran jugador. Pero no sabes dónde está. Si tú lo estuvieras viendo, estaría mucho mejor. Ralf Orquín, ya no tiene que estar haciendo nada en el Sub-20. Y en el Sub-18, hay los muchachos que tienen que estar en el Sub-20 ya, y no están porque... La Silla, el Defensa Central, no tiene que estar en la Sub-18. Antes de irme, yo le puse un par de partidos en la 20 y jugó. Jugó. Jugó muy bien, ya tendría que estar. Entonces, las básicas las dio bien, en mucha calidad. Pero creo que se están atorando muchos por no tener la liga de expansión. Los han prestado a otro lado y no sabes con quién están entrenando. Si se están portando bien, si se están comiendo bien. Entonces, tú a Mauricio Reyes lo tienes que tener. Lo vi jugar contra el Chelsea o contra el Manchester. No me acuerdo, jugó a una categoría tremenda. Sebastián Martínez no es titular en la 20. Él tendría que estar jugando en titular en la 20, pero ya, porque... ¿Y Sergio de los Ríos también? ¿Seggio de los Ríos? De los Ríos ya también. De los Ríos tiene cuando menos 50 partidos de selección nacional. Jugó en la 20 el otro día. Es correcto. No se ve motivado ya, necesita un escalón más. Y mismo Carell. Todos ellos, te repito, los vi desde chiquitos. Les vi la calidad. Y cuando los vi jugar en el Tour, esta que tuvieron, lo jugaron con categoría, con prestancia, con personalidad, con técnica. Entonces, yo no creo estar equivocado. Se está haciendo un cuello de botellas básicas que necesitan desahogar porque si no se empiezan a perder, se les pasa el tiempo. El Mosumo no jugó ni en la 20 ni estuvo en la banca el viernes. Entonces, les van a jugar a esos muchachos. Y más el Mosumo que luego el Gorda. Yo pensaba que era su complexión así, pero ustedes. No, no, no. Eso y entonces, sí. El Mosumo ya hace falta quitarse el condomín o transformar tres kilos de grasa en búsculo. Y siempre se lo hemos dicho, pero trabaja bien, pero come bien. Esteban Lozano me parece también uno de los perfectos que ya tiene que ser. Incluso yo, con todísimo respeto para Federico Miñas, desde que llegó, lo comentamos en muchísimos espacios. Me parece que el espacio de Federico Miñas pudo haber utilizado el Mosumo o lo pudo haber utilizado Esteban Lozano sin ningún problema. ¿Le pasó lo mismo? Sí, Lozano tiene mucha proyección. Necesita jugar a un mayor. Yo lo mandaría a una primera, a la liga de expansión, para que sintiera golpes, para que sintiera incomodidad, para que sintiera... Él en su 20, el muchacho en su 20 le llega, no le llega, le saca, Lozano le saca 15 centímetros, entonces choca y no es lo que se va a encontrar en primera división. Necesita un contacto más fuerte, incomodidades, necesita, o sea, no hay prisa. Él necesita fogearse más. Claro, oiga Capi, el americanismo me pidió, me dijo, no puedes estar con Alfredo Tena sin preguntarle, por favor, si algún día, o alguien se ha acercado con él, si algún día podremos volverlo a ver en Coapa, o algún puesto, ya sea directivo, técnico, lo que sean fuerzas básicas. ¿La idea de Alfredo Tena es regresar algún día al América? No, 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 o sea, no tengo ningún problema con nadie, nadie, es mi casa, saludo a todo muy bien, a toda la gente muy bien, pero hay mucha vida afuera de la América, si algún día regreso, como he regresado cuatro o cinco veces, que bueno, tampoco estoy cerrado, ¿me entiendes? Pero he ido y he regresado muchas veces, la última vez que no me renovaron, fue el señor Azcárral a Coapa y me dijo, Alfredo, ha sido y venido muchas veces, en este momento hay otras decisiones que están tomando y yo las apoyo, entonces, pero ya sabes que aquí es tu casa y algún día regresarás. Pero no se dijo, ni cuándo, ni dónde, ni estoy necesitado de regresar a América. Eso ya se verá, Dios dirá. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y otra de las cosas es que en los últimos días hemos platicado con grandes jugadores, Carlos de los Cobos, el buen maestro Reynoso, y ambos estaban de acuerdo. En este equipo actual, y bueno, más que nada en los últimos, digamos, tres años, le hace falta líderes en su tiempo, en su época, eran muchos, usted era el primero, era el capitán. ¿Cree que le faltan líderes a este América, digamos, en los últimos cuatro años? No lo sé. Esas cosas necesitas, este, olerlas ahí adentro del vestidor. Sí. Si no, no, no los conozco bien como, como personas, a mucha gente que ha llegado. Pocos referentes, ¿no? Incluso Guillermo Ochoa, que ya se fue, Henry Martín, hoy convertido en top 10. Miguel Ayun, por la historia que ha tenido con este equipo, pero de ahí ya no podemos contar a nadie más. Bueno, hay jugadores internacionales, este, Richard, por ejemplo, paraguayo, es seleccionado paraguayo, está en una posición donde él podría, este, dirigir el tránsito con ejemplo y con voces. No lo sé, no los conozco bien, a Richard lo he saludado muchas veces, pero hasta ahí nada más. Necesitas conocerlos bien para saber si tienen pasta de líder o no. Y en este momento también, algo que plaquea mucho a la América, profe, es en la posición en la que usted era un maestro. La defensa. ¿Qué le falta a la defensa? Deseamos, o vemos mucho americanista diciendo, es que no tenemos una defensa fija de entrada. Hoy juegan dos, al otro juegan dos. ¿Qué le falta a la defensa? Porque hoy es donde plaquea a la América. Sí, mira, ¿qué te digo? En los años ochentas teníamos, jugamos años juntos desde fuerzas básicas. Frejo, Manso, Teni y Brau, y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque ya sabemos, si se suelta uno, lo agarro yo, él se mete, el otro hace cobertura, la espalda de él es responsabilidad mía, la espalda del otro es responsabilidad del otro. En fin, nos conocíamos perfectamente y desde que se rompió la pareja de Bruno y de Emanuel, empezó y llegó uno y al otro año llegó otro y al otro año se fue y llegó otro y no han terminado por afianzar una pareja que le pueda dar más solidez a la defensa. Todos son buenos jugadores, pero el individual necesitan un poco más de conocerse para que sus coberturas sean recíprocas. Sale uno, marca el otro, el otro sale en la otra zona, se mete, pero todos son jugadores buenos, con presencia, que han demostrado en otros equipos saber hacer el trabajo. Hay dos que sí me gustaría escuchar la opinión de Alfredo Tena, son mexicanos, uno ya lo mencionó hace poquito, que dice que la va a romper, que es Emilio Lara, donde le gustaría más, o donde le gusta verlo más, de central o de lateral, y el otro es Israel, Israel Reyes que acaba de llegar a la América, ¿cómo ve estos dos mexicanos? Prospecto a selección, ¿eh? Bueno, Emilio era defensa central, pero en la proyección estratégica que teníamos en básicas, nosotros teníamos muchos centrales de mucha calidad, y nos faltaban laterales, y ya veíamos que Paul Aguilar estaba para salir, entonces lo pusimos, vas a jugar de lateral, porque sus condiciones, así lo decían, tiene un ida y vuelta, tiene números de recorrido de lateral, sabe agregarse al ataque, bueno, le falta prender un poco, pero se agrega al ataque, es desinhibido, en fin, le falta oficio a la hora de defender un poquito, y le falta saber ir al ataque, él es muy desbocado, va al ataque sin pensar, y a veces no es así, pero Emilio tiene condiciones para jugar bien de lateral, yo creo que ese muchacho, con un poco de más de oficio, va a llegar lejos, y Israel, yo creo que él está todavía, tiene condiciones, lo vimos perfectamente en Puebla, pero de ponerse la camiseta de Puebla, con todo respeto, yo aquí vivo, a ponerse la de América, se siente un poco de la diferencia, la presión no es la misma, la exigencia no es la misma, y como que se está adaptando, pero tiene condiciones, tiene físico, hace goles, yo creo que también es un buen prospecto, va a saber que va a aparecer en la selección mexicana, porque tiene muy buenas condiciones. Me parece que sí, capitán, de verdad estoy a punto de llorar, porque estoy emocionado de poder platicar con usted, de verdad, créanme que es, de ver tantos videos, tanta historia, leer, leerlo, verlo, lo poco que, los videos, es espectacular, hay mucho americanismo nuevo, Capi, hay mucho americanismo nuevo, tiene que saber quién es Alfredo Tena, y por eso tenemos un programa incluso también que se llama Baúl Águila, donde contamos la historia con video, y la cuenta Héctor Hernández, que es el historiador oficial del club, ¿cómo le gustaría a Alfredo Tena que lo conocieran y que lo recordara el americanismo, tanto el actual como el vieja escuela? Porque créanme que incluso mi papá le manda, por supuesto, saludos, porque es uno de sus más grandes ídolos, pero ¿cómo le gustaría todo esto para el nuevo y para la vieja escuela? Lo único que me gustaría que me recordaran es que dejaba todo en la cancha nada más. Yo salía de jugar y exprimía la camiseta y salía, salía sudor, con eso me conformo. Lo demás, pues no es un deporte individual, ganamos muchos títulos, pero yo nomás se lavaba a los que sabían, y los que sabían, no era nada difícil hacerle a Santos o a Reijos o a Vacas o a Braillós, que avanzaban para que ellos desarmaran a los rivales. Con que me recuerden que siempre fui una persona honesta, que les quité lo que el club me pagó, con eso me conformo. Y bueno, también su récord de goles lo deja también un poquito atrás, digo, siempre será el mejor anotador de la América, por lo menos para mí, pero por supuesto con un respeto para el buen defensa, que también ya lo superó. ¿Qué le dice a Bruno Valdés después de que ya también esa marca se fue superada y ya también Bruno voló? Bueno, Bruno Azul era un excelente encabeciador. Realmente cuando se dejaba caer en el área era muy peligroso. Como ahora ya hay especialistas que sirven la pelota para la dejaban cerquita del área chica, ya desde que Bruno se encabraba se sentía el peligro, tenía un cabezazo muy contundente y realmente era muy valioso para nosotros. Carlos hizo goles importantísimos en momentos claves que sirvieron de mucho. A mí no me preocupan los récords. A mí con que no me quiten el de las chivas, todo está bien. Los demás no me fueron. Usted metió gol en la final del siglo. Eso no va a ser superado jamás, nunca en la vida. Y por supuesto, la última que le tengo que hacer para ese americanismo nuevo, que ahí viene mucho americanista nuevo, ¿por qué le decían el Capifuria? Quiero que por favor lo explique para que ellos sepan por qué. No sé por qué me dicen. La primera vez que lo escuché, se lo escuché a Fernando Schwartz. Pero él no narraba, el que narraba era el perro. Entonces, el perro Bermúdez lo hizo famoso. Lo hizo famoso, lo hizo famoso. Y bueno, así me fueron identificando. Pero el por qué me lo puso, no sé. ¿A él le gusta que le digan el Capifuria? Sí, no, no me incomoda. El hecho de que usted dejaba todo en la cancha, como bien decía, exprimía la playera, nunca dejó de amar esta institución. Lo defendió a capa y espada. Se llevó golpes. Me acuerdo, ¿se acuerda cuando le dejaron acá todo? Parecía boxeador. Usted en vez de jugar fútbol no le dijo nada a su familia. ¿De dónde fuiste? Pues no, si ibas a jugar fútbol, no a boxear. Bueno, son gajes. Vas a cabecear y te encuentras la cabeza de otro compañero. Las salidas de los porteros eran tremendas. Voy. Una vez Arturo Váez, portero que nosotros teníamos, en una salida, él me pegó. Y pues somos amigos. Mía. Los porteros no se miden y te llevan por delante. Entonces, son gajes del oficio. Hombre, es un privilegio, de verdad. Estoy emocionadísimo de haber podido platicar con usted y le agradezco infinitamente, esperando que no sea la última vez. Porque seguramente, tengo que hacer esta pregunta, ¿tiene todavía alguna playera de la América, verdad? Sí, tengo muchas. Ajá. Tengo muchas. Una parecida a esa también. Es que yo, cuando acabamos el campeonato, se las iba y se las regalaba a mi papá. Tengo las de los ochentos. Y mi papá, antes de morir, se las regaló a mi hijo. Y mi hijo las tiene, pero ya se las esconde. Que no las toque, Capi, por favor. Que no las toque, por favor. De verdad, le agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo que haya tomado esta invitación. Esperando que no sea la última vez. Y que la próxima vez nos puedan enseñar esas joyas. Porque son joyas tremendas. Tenemos que ir hasta allá. Nos trasladamos hasta Puebla, mi querido Capi. Sin problema alguno. Aquí los espero. Sí tengo como diez históricas. Y cada una es una historia espectacular. Sí. Sí hay alguna. Cuando quieran venir, aquí estamos. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias a Alfredo Tena, el capitán Furia. El único capitán en la América. Y no va a haber otro. El verdadero capitán de la América. Alfredo Tena. Muchas gracias, Capi. Pues ustedes, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!